¿Te laburo para un canal de Dubái? ¿De Dubái? Sí, estamos comprando formatos. Compramos 100 días, compramos especiales de Susana. Me dijeron, vení a desgrabar acá el formato. Ok, nadie quería venir, vino yo. Anoté. Ahora, concepto. Humor falopa. No, no, pero... Señores mayores haciendo chistes, medio velo. ¡No! ¿Qué más anotó? Anoté. Repetición del mismo chiste. ¿Cuándo? No, no, no. No, no, no. Bueno, ahora, el rol más importante de todos es el que viene a pedir, por favor, que aplauda a la tribuna. ¡Ah, no, no! ¿Qué pasa, barbeta? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Viene el verón de Dubái! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasó? Me estoy aburriendo hace dos horas. Veo que empiezan a destruir cosas. Sí, sí. Me pareció lo más justo. Lo van a quedar a trompadas. No me puedo sumar. ¿Se quedó ese sentado? ¿Me tengo que quedar mirando esto? ¡Oh!